Esquerra Unida de Valencia va a seguir denunciando las pifias de Santiago Calatrava. Un juez les ha obligado a cerrar la web calatravatelaclava.com porque su nombre es injurioso y vejatorio, pero ya han trasladado todo el contenido a una nueva página. calatravanonoscalla.com Lo hacen porque el propio magistrado reconoce que recogen verdades objetivas en torno al arquitecto valenciano. Dice además que esa crítica es lícita y necesaria en formaciones políticas cuya obligación sea procurar el bienestar y la protección de la sociedad, añade.